de los espectáculos en este miércoles. Gracias por seguir con nosotros. Todavía estamos pues en este estreno de este año veinte veintidós y con ello también estamos viendo todo lo que viene en cuestión del espectáculo porque ayer platicábamos acerca de los conciertos y de los cantantes que justamente estarán llegando aquí a la Sultana del Norte. Pero ¿qué es lo que también se espera para este nuevo año? Bueno, muchos estrenos en el cine, en la pantalla grande, pero también en la pantalla chica, porque sin duda hoy día las plataformas digitales, las plataformas donde podemos disfrutar justamente todas estas series son el éxito a nivel mundial. Hay muchos títulos, muchas historias próximas a estrenarse. Si usted también no sabe todavía qué proyectos vienen, aquí se los presento en esta siguiente nota. El pasado veinte veinte y veintiuno sin duda fueron dos años por demás malos para el cine debido a la pandemia. Salas cerradas, escasos estrenos, pero eso está quedando atrás, pues con este nuevo año llegarán gran cantidad de películas a las salas de cine y muchas por demás esperadas. Arrancamos el catorce de enero con el estreno de Scream. El elenco de esta historia se reúne de nuevo para enfrentar al asesino en serie que conquistó la pantalla grande en la década de los noventas. Pero si de películas esperadas hablamos, tenemos que mencionar a The Batman, la nueva cinta protagonizada por Robert Pattinson, la cual estrena el cuatro de marzo. Los pequeños de la casa también tendrán opción con Red, la historia de una joven que se transforma en un panda rojo y la cual llega el once de marzo. Otra opción para los pequeños es la nueva entrena del personaje Sonic y este llega el ocho de abril y en esta misma fecha también estrena animales fantásticos, los secretos de Dumbledore. Al hablar de estrenos no podemos dejar fuera las historias de Marvel y con ello llega Doctor Strange y The Multiverse of Madness, su estreno el seis de mayo. Tom Cruise llegará por partida doble, primero con Top Gun el veintisiete de mayo y después con la nueva de Misión Imposible el treinta de septiembre. Buzz Light Year, personaje de Toy Story, tendrá su primera cinta en solitario y esta llegará el próximo mes de junio. Al infinito. En más historias infantiles también llegará Minions, el origen del gurú y esta lo hará el primero de julio. En este mismo mes otra de las más esperadas, Thor Love and Thunder, mientras que Flash también tendrá su película el próximo mes de noviembre. En este mismo mes también llegará la nueva cinta de Wakanda, una nueva entrega que llega con muchas expectativas. Y finalmente cerramos con Aquaman que llegará en diciembre y tras varios años creando la secuela también llega la nueva cinta de Avatar. Como puede ver, los estrenos y títulos de cine estarán a la orden del día, esperando así que usted disfrute de uno más de todas estas historias. Para Ciber TV, Alfonso Pérez. Ahí lo tiene justamente todos estos estrenos, son los que llegarán este 2022, así que estar muy al pendiente como mencionamos de la pantalla grande y también cada una de las plataformas digitales, porque habrá mucho que disfrutar. En la información de los espectáculos, deseo que tenga un excelente día.